¡Sí! 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 1, 2, 1, 2, 3, 1, 1, 1, ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay! ¿Cómo está la cosa? ¿Qué hicieron? ¿Cómo va eso? No se preocupen que les voy a poner el sonido como nunca. Es más, le alcé más a la voz de mi compadre porque ya se le escuchó el pack. ¡Muy bien! ¡Mire ya! Sé que no gustas de mí porque yo soy feliz nomás con tu depresión. Que tu pensamiento esté, no importa mal o bien, pero yo estoy contento. Por eso te puse serenata, por eso te mandé un ramo de flores, pa' que te regañen en tu casa y te prohíban hasta que me nombres. Te mandé un papelito con gusto y te pinté mi corazón flechao. Que es un hombre que esté enamorado, responde mi recao, siquiera con insultos. Rogelina, pelado, ¿te salió bonita esa vaina? Compadre, esa es una canción que le estoy haciendo a una hembra ahí de la junta. Le mando cartas, recao y no me responde nada, pero bueno, me ha quedado difícil porque tengo rato de querer recomponer esa canción y no la he terminado. Ahí vamos, ahí vamos. ¿Por qué? ¿Me vas a dejar cantar? Eso era lo que tú andabas buscando hace rato. Ese era el interés tuyo de estar aquí en el conjunto. Yo sabía que por ahí venía la cosa. No, pero déjenme cantar. Mira, compadre, yo puedo cantar, compadre Freddy. Compadre Ángel, ¿usted sabe que es así? Yo le he contado que en una gallera en la junta yo cantaba uno, dos casas y la gente me aplaudía. No soy el mejor cantante, pero a la gente le gusta lo que hago. En un quinceañero canté una nada más. Ve a la gente bailando y aplaudiéndome. Serenata también he puesto y justo. Es más, en Bucaramanga. ¿Sabes que los cachacos son cosas jodidas? Y allá canté en una calle y la gente me daba plata y me llenaba un bolsillo de pesos. Bueno, hijo de Dios, acabamos de hablarlo aquí Freddy y yo y llegamos a una conclusión. Te voy a proponer una vaina. Tú has trabajado bastante con nosotros y por eso te quiero decir esto. ¿Qué tal si tú cierras los toques de nosotros cantando una canción? ¿En serio? ¿Qué te lo has llamado? No jodas, compadre. Usted no sabe la oportunidad que me está dando maestro. Dios me lo bendiga. Muchas gracias. Joda, compadre. Ustedes no se van a arrepentir. Es más, que se va a hacer el mejor cierre, yo. Le voy a cerrar con provecho y ahora sus presentaciones. Lo que tienes es que aprovechar la oportunidad que te estamos dando porque después de esta no hay otra. Así que aprovechala y tírala toda en la tarima. Ay, mi hermano, eso no tiene ni qué decir. Mire, por la Virgen del Carmen, a ustedes muchas gracias y al pueblo que no se van a arrepentir de montarle en la tarima porque le voy a cerrar los toques como debe ser. De los píos, de los píos. De la casa, mi hermano, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, mi gente. Muchas gracias. Sé que me gusta verlos contentos con el ánimo arriba. Y ahora, para cerrar con broche de oro, les voy a presentar a un muchacho que viene con ganas de incursionar en el mundo vallenato. Vamos a presentárselo. Se llama Diomedes. Es de un pueblito de la Junta. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Como dijo mi compadre Freddy, yo soy nuevo en esto. Pero mi abuela decía que de cualquier matojo salió un conejo, ¿no? Esta canción que es un clásico bailando que se llama No Voy a Patillar. No, pero canta, ¿para qué cuál es la vaina? Tú no ves que se me va a dormir la hembra. ¿Te pedí la arranca? ¿Qué dice? No voy a patillar porque me mata la tristeza porque creen que ese pueblo de donde murió un amigo mío era compositor como nuestra valeta era lo más querido de ese caserío era compositor como nuestra valeta era lo más querido de ese caserío porque yo sé muy bien que su tierra querida ha dejado un vacío que no hay como llenarlo porque yo sé muy bien que su tierra querida ha dejado un vacío que no hay como llenarlo o como she yo sé muy bien que su tierra querida torre de esa que su tierra que su tierra lo más que la Oya, ¿sabes que eres loco? ¿sabes que eres loco?